Noticieros hoy mismo, mucha atención, se encuentran realizando acciones policiales por todo San Pedro Sula. Ya mi compañero Orlin Martínez nos tendrá desde otro punto de la capital industrial del país. Todas estas acciones que se están realizando por la Dipanco, el Ministerio Público, específicamente en la Colonia Municipal, donde se están ejecutando allanamientos tras presentar estos requerimientos fiscales. Pero aquí yo me ubico en este momento, Yaki, televidentes de Noticieros hoy mismo, en la Colonia Santa Marta. Hay operativos, operativos porque se está combatiendo el narcomenudeo en esta zona de la Colonia Santa Marta de San Pedro Sula. Belki Valladares. Así es, la Policía Nacional desde horas tempranas de la mañana ha desplegado más de 250 agentes de policía en los diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula. Y estas operaciones policiales van orientadas específicamente a lograr lo que es la captura de miembros o integrantes activos de maras y pandillas. Además de esto, el fin primordial es la lucha o el combate contra el narcomenudeo o microtráfico conocido comúnmente. En las últimas semanas hemos tenido importantes resultados referentes a este ilícito. Son más de 4 mil dosis las que se han decomisado, ya sea de marihuana, cocaína, crack. Esto es una suma significativa, ya que en efectivo estamos hablando de más de 260 mil empiras que los grupos delictivos, ya sean maras o pandillas, han dejado de percibir gracias a las operaciones policiales que se realizan en la ciudad de San Pedro Sula y en la región del Valle de Sula. Bueno, muchas gracias, Avelky Valladares, portavoz de la Policía Nacional en el norte del país. Parte de las operaciones, Jackie, televidentes de Noticieros hoy mismo, que se están efectuando en estos momentos en San Pedro Sula y a nivel nacional, solamente de este sector de la Santa Marta, es donde se ha detectado, está saliendo esa droga que venden en sobrecitos, que venden marihuana, que venden piedras de crack, que venden onzas de cocaína. Y es por esa razón que en este momento se están realizando estas operaciones acá en la colonia Santa Marta. Jackie, con usted, para desplegar todo el equipo humano de Noticieros hoy mismo, que se encuentren en este momento listos para seguir informando.